Hola amiguitos de youtube, bienvenidos, soy Linglex Strike y estamos en Pokémon Blanco Nudlock y continuamos por donde lo dejamos la otra vez vale, tuvimos un pequeño problema con esto del lag y tal espero que ahora ya lo haya solucionado, aunque ahora va la música un poco más rápido, ¿no? pero creo que ahora ya podemos más o menos jugar un poco mejor para evitar más o menos ese pequeño lag, ¿no? pero bueno, estamos aquí en Pueblo Terracotta donde creo que, bueno, la verdad es que ya podríamos ir a la ruta 2 a atrapar un nuevo Pokémon, porque tenemos... ¿dónde era? era aquí, tenemos solo a dos Pokémon que es Nue y Kazoo, que Kazoo está tocadito, pero bueno no pasa nada vamos a la ruta 2, ahora me deberían de llamar, mi madre para darme las botas, ¿no? o sea, las deportivas esas para correr si no recuerdo... vale, correcto el video emisor está sonando Strife, eh... me está desaconectado al video emisor espero que estés haciendo buena mía con tus Pokémon y estés disfrutando del viaje eh, tengo cosas que hacer, así que voy a colgar de acuerdo, cuídate Strife, por fin te pillo has llegado hasta aquí, menudo, sorpresa le voy a decir a la profesora Encina que... vale, te da Grace así que aquí tienes un regalito de tu señora madre Strife, ahora obedece a tu madre y póntelas deportivas, correcto si te pones deportivas podrás ir a cualquier sitio en un santiamén a ver, ahora escucha bien cómo se usa mantén pulsado, no me fastidies vale sí, sí, lo sé, sé que tengo que ponerme las botas gracias por alguna cosa que ya sé vale, pues tenemos las botas vamos a ver el primer Pokémon que nos sale en la ruta bueno, primero vamos a luchar no quiere, vale vamos a ver qué Pokémon... primer Pokémon de la ruta 2 es un... Patrat, como ya lo tenemos podemos buscar el siguiente así que vamos a derrotarlo listo, la agua, lo deberíamos de derrotar debería entrenar a Nubel, la verdad no lo matamos estoy tocado, eh tengo el Kazu muy tocado, me va a tocar ir a curarle así que... yo creo que... tengo unas deportivas, ¿verdad? vamos en un bote a curarnos, es que si no... perder al inicial ahora sería muy jodido sería muy, muy jodido a ver, nos curamos porque es que seguir con un... con un Patrat al... al 2 o al 3 que está, no sé a qué nivel es bastante fastidiado no sé a qué nivel estará el... el mono, o sea, el... el Ginásio y Ciudad Grace pero... debería tener una media de nivel 10 no, no me las quiero curar estás pesada, eh no gracias vale, ahora sí continuamos nuestro viaje por Tesella aquí no me da ningún objeto creo creo, porque a mí he estado hablando con la gente pero no me han dado nada no me han dado nada volvemos a esta ruta y vamos a ver el primer Pokémon de la ruta 2 primero es una Pokémon y es una poción me va a venir genial a ver yo quiero Pokémon a ver segundo Pokémon un Purlion un Purloin bueno es de tipo... uy es de tipo siniestro mi tipo favorito pero bueno no, no creo que lo mate no creo que... le voy a meter un placaje pero no creo que lo mate lo vamos a tapar vale, otro se merece otro este Purlion se merece otro vamos Purlion a mi equipo a mi equipazo vale, ahora sí lo voy a atrapar está el 5 este y este ya está más competente que Patrat no, no, no que me lo cargo a ver no, no está costando esto manejar el táctil vale este va a ser el nuevo Dachi vamos chica pues como el tipo siniestro como fue Houndum se va a llamar Akira como Akira es no sé si muerto o algo así pues Akira yo me entiendo yo me entiendo he dicho ¿llegaremos a evolucionar este Pokémon a Lepard? no lo sé a aquí ya le prometí a un amigo que el que el segundo Pokémon que atrap que atrap que pudiera haber atrapado o sea el tercer Pokémon que atrape se iba a llamar como él pero no creo que le guste ser Unipart mover y como sé que me van a dar un mono le voy a poner ese nombre a ver si Lue hace algo vale un primer combate ya de contra entrenadores ya cuando dos entrenadores encuentran sus miradas comienza el combate vale para luchar como son combates así no muy difíciles pues yo los paso rápido creo que no me iba a costar vencer a un patro bueno está el 3 o sea vamos a bajar la defensa mordisco no me va a matar vale uy uy eso eso ha sido peligroso pues si no vamos hay que subir de nivel hombre también está también está al 7 si hombre bájame las defensas cabroncillo vamos a pegarle por stab pistola agua uff está bajando mucho las defensas eh a ver si con un con un golpe me mata vale vale me ha aguantado bien no creo que pueda contra más líder o sea más contra más gente pero no sé no lo sé tengo miedo nueve al 4 perfecto nueve ya voy a empezar a subir otro nivel eh vale tú también quieres luchar oye oye te voy a enseñar una cosa ¿quieres verla? claro si espérate un momento si hombre a que mola pues ok ese no quiere pelear tú si querrás pelear correcto quiere pelear ¿por qué no? vamos a pelear un Pokémon espero que no me saque nada peligroso un Purloin al 7 un Purloin al 7 tengo que sacar a Kazoo bueno bueno al menos Nubo está subiendo de nivel no es que suba muy rápido pero al menos sube algo ayuda pero si no tienes agente ¿cómo ¿cómo te vas a ayudar? Purloin gruñido no 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 me deja ataque o la defencha de ataque pero bueno como ataco con especial me da igual vale un Purloin menos perfecto 48 puntos Nubo subiría de nivel perfecto que mierda ¿no? de stats Nubo no sé a qué nivel evoluciona Nubo ni Leopard en serio oh vale esto ya sé dónde es correcto donde se mira desde mi pueblo una Pokéball no es que no nos sirva pero bueno y una poción eso sí que nos sirve eso es muy interesante vale ahora cuando voy a pliarme con este tío para prepararme bueno como tengo que ir al solar de los sueños también puedo tener un margen vamos a ver Purlion Purlion ¿a qué nivel evoluciona Purloin? evoluciona a nivel 20 y nuestro querido Patrat evoluciona al no ¿vas a poder con él o qué? no me la juego vamos a ver Patrat evoluciona al 20 también vale por tanto de nada también los tenemos ahí dentro de nada tenemos a los a los dos evolucionadores bueno y a Kazoo también y como evoluciona hay un físico por ahí uy este Purlion aguanta me ha metido un malicioso cuidado acaba de meter un malicioso y eso no me gusta vamos Kazoo muy bien ese golpe crítico Kazoo putísimo amo me he subido de nivel Kazoo no subido oh murdisco que grande bueno vamos a ciudad mierda Bel yo que quería meterme a Zidagre para atrapar mi siguiente Pokémon pero bueno es Bel ¿no? venga vamos a echar un ¿ya? menos mal que he ido a curarme menos mal no sé qué le pasa al Cantaxe tío se me va la maldita grabación pero bueno lo bueno es que los tengo curaditos la verdad es que no voy a hacer ningún problema contra Bel no debería yo creo que vamos a bajar la defensa yo creo que nuestro pequeño Nue puede contra Lilipop le bajamos la defensa me mete él también para bajarme la defensa pero me da igual pero me da igual me da igual lo matamos no, no, no lo matamos no bajamos la defensa evidentemente placaje no me va a quitar mucho voy a callarme tengo que sacar a Kazoo uy él tiene a ver si tú tienes a Tepic así que no me no tengo ningún problema de matar a Tepic así que bueno rastreo bueno ahora te meto un placaje deberías no, no mejor no te mato pero debería hacer mucha pupa no es no lo matamos la KZ me vas a quitar que nueve veces uy ese lagueo ya empezamos con los lagueazos que rápido me da en serio te gastas una función con este Pokémon madre mía Bel que perita estás vale no lo matamos jopeta momento Lillipop me está dando bastante por cua ahora sí ahora sí Lillipop está muerta debilitado deberíamos subir al 10 correcto seguimos al 10 Kazoo sube al nivel 10 y gana 250 puntos de experiencia y Bel saca a Tepic así que voy a seguir combatiendo sacame a Tepic aquí no lo tiene al 7 todavía qué fácil voy a tener en el gimnasio para el 7 me tendrá 12 por ahí más o menos muy fácil a encima golpe crítico estará 42 puntos de experiencia en la pule no me has oído nada uy no he podido ganarte no vas a ganar Bel nunca wow te has vuelto más fuerte justo como me esperaba voy a entrenar mucho más mucho a mis Pokémon para no perder nos vemos pero por qué vas hacia atrás y no vas a Ciudad Grés que es donde tienes que ir vale aquí pueden haber objetos muy interesantes pero lo primero que voy a hacer es ir a aún tengo tiempo así que lo primero que voy a hacer es ir al Solar de los Sueños a que me den a mi monito que como tengo a Oshawott me darán a Pansear no así Pansear correcto Pansear es el de fuego lo que no sé es donde conseguir una pedra a fuego porque claro evolucionan por piedra evolutiva así que vamos al Solar de los Sueños bueno la verdad es que bueno si aquí podemos atrapar a dos Pokémon bueno uno sería uno sería uno porque es uno de la ruta más el que nos van a dar que ya lo dije en mis reglas que si te dan un Pokémon en una ruta pues lo puedes atrapar perfectamente es una de mis pequeñas reglas vale un Purleon no debería tener problemas vamos Nue tío intenta matarlo ayuda tiene más Pokémon este Pokémon tiene más Pokémon no este entrenador tiene más Pokémon bueno ya le quitas algo está bajando el ataque ¿verdad? pues estoy flipando no está bajando el ataque pues debería contribuir a la causa hazte otro gruñido no paras ¿eh? Purrion pues le meto un malicioso le bajo la defensa le vuelvo a bajar la defensa ¿en serio? pues ya ¿sabes qué te digo? que voy a sacar a voy a sacar a Akira sí está el 5 pero no creo que me vaya a meter un placaje sería la hostia me voy a bajar el ataque a mí también a mi pequeño Purrion arañazo ahora me saca un asco sería súper gracioso sí hombre dos veces el ataque me ha bajado ya toma ya el golpe crítico qué bueno no Akira deberías haber subido ahora es para tratar qué más nivel tiene sí hombre bueno sí a ver seguir luchando mantén mantén Akira es cosa si no es este combate que es muy simple se va a hacer súper largo lo hago para que suban de nivel tío necesito que suban de nivel oh esto ya pega esto ya pega pistola agua vuelve no se muere no 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 acabo de matar de un golpe y se va pegando por esta Kazoo me estás no me estás gustando nada estás decepcionando pero bueno a nivel 6 Akira muy bien ayuda a ver si con ayuda puedo tirar pistola agua sería súper gracioso vale cómo me tengo en el solar de los sueños más luchas madre mía no sabía que tenía que luchar tantas veces pues nada lucharemos contra ti no la verdad es que me viene bien bueno no sé qué decir un poco atrás contra mi nube que está en nivel 8 no 7 está en el mismo nivel esto va a ser un combate bastante interesante le meto un malicioso me mete en un placar como no me mete un malicioso ahora prácticamente depende nos quitaremos prácticamente lo mismo vale yo tengo más defensa o él tiene menos ataque algo por ahí van las tornas no he visto que no lo digo en serio no he visto que no he visto que naturaleza tiene mi patrat le meto un malicioso perfecto malicioso metido uff y eso que tenía la defensa bajada sacamos a Kazoo Kazoo debería de matarlo con placaje bueno con 2 no estoy no estoy entrenando para nada a al pobre Akira y lo necesito también necesitaría necesita Akira también uff uff con patrat y aún le queda otro espérate espérate que aún que aún me la lían sube de nivel por favor bueno nube nube creo que podría meterlo en la vamos a cambiar voy a ir a meterlo ya en la en lo que es la lo que es el gimnasio voy a ir a meterlo en el gimnasio ya hasta el 8 hasta un nivel bastante decente para el primer gimnasio que no sé que no sé a qué nivel nos va a ver a ver a ver ayuda a ver que me saca a ver que me saca ayuda pistola agua esta está genial aunque no la haya quité una mierda vamos a bajar el ataque le bajamos el ataque para que no me haga pupa más ataques y le sacamos a katsu que está bastante fastidiado pero yo creo que lo podemos matar a no ser que mágicamente no le voy a dolar una poción aunque tenga el ataque bajado me puede fastidiar me puede fastidiar en kazu curamos a kazu mira yo que quería llegar al suelo de los sueños y ya tengo casi 20 minutos madre mía este liripas me quiere pegar un golpe mortal o qué por favor mátalo bueno ahora sí que lo matamos y espero subir al 11 a lo mejor en el suelo de los sueños es algo evolucionado no lo sé no lo sé no lo tengo claro hidrochorro no sé lo que hace hidrochorro a nivel 7 kira también bueno he tenido que gastar una poción y no quería puedo entrar ¿no? sí eso parece defensa x vale aún tengo un poco de tiempo bueno pero no puedo entrar al solar de los sueños ¿qué tengo que hacer para entrar al solar de los sueños? no puedo entrar al solar ¿por qué? ya está yendo lag y no me gusta que vaya lag recupérate pues nada chicos lo voy a ir dejando por aquí voy a curarme y nada hemos hecho solamente la ruta 2 hemos encontrado un nuevo Pokémon pero espero espero mañana espero el próximo día tener más o sea hacer más cosas así que Inglés y Stash se despiden hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!